Y que para todos chas, soy Twitter con Instagram y os traigo un nuevo vídeo de Gears 5, operación número 6 Y dos cosas, se ha leado un poquito por dos cosas, vale Bueno, resulta que cuando salió todo esto de la operación número 6, como ya sabéis, el mapa nuevo que tenemos es Speyer Vale, el siguiente mapa en la página salió esto Coming soon, es decir, llegará pronto y salía esto, vale Este, como se dice, este plano, este plano del mapa O como se decía antes, la vista cenital del mapa, vale ¿Qué pasa? Este plano del mapa, la gente que es muy experta sabrá que mapa es ya La gente que no sea tan experta no lo sabrá tan bien, vale Pero este mapa es este Este mapa es impacto, si os fijáis, o sea Vamos a ponerlo así en comparativas, vale Las dos entradas, izquierda y derecha, serían estas dos Vale, luego tenemos esta cobertura con esta forma de L, vale Esta cobertura con esta forma de L, L aquí, L aquí, cobertura, cobertura Luego teníamos la bajada, donde estaban aquí las ventanas, que aquí es donde se solían poner a batallar los snipers Y aquí estaba, solía estar el, no, aquí o por aquí, no sé dónde era Aquí creo que estaba el cortachopes o la mulcher en GO4, vale Fijaos, el cortachopes, bueno, el cortachopes es lanzadiscos Las coberturas, en medio estaban las piñas En medio estaban las piñas Y luego aquí en medio ya teníamos lo que viene así, lo que sería el arco y todo lo demás Vale, o sea, esto, esta parte Vale, ¿qué pasa? Esto se filtró en la página, pero luego TzQ lo dijo, quiero clarificar esto ahora La página enseña esto, pero el siguiente, el mapa que viene Es absolutamente no impacto Es un mapa nuevo, vale Entonces, ¿por qué aquí sale impacto? Y luego dicen que no es impacto Luego, ¿esto nos lo podremos tomar nosotros en serio? Este, este shape, este, este plano del mapa Y, no sé Yo creo que impacto no va a ser Pero si es impacto, bueno, pues dentro de lo que cabe Pues mejor que Speyer, ¿no? Yo hubiese preferido impacto que Speyer, sinceramente Pero claro, no entiendo, o sea, ya sabéis que The Coalition Cuando publica cosas, casi siempre la suele cagar, ¿vale? Al 70%, 80% casi siempre la suele cagar Vale, entonces Si esto no es impacto ¿Qué mapa, si es nuevo, tendrá esta forma? A ver ¿Os acordáis de aquellas imágenes que salieron de los De los nuevos personajes y todo lo demás? Bueno, básicamente esto A ver, ¿dónde he estado? Bueno, aquí se ha pasado Lo de los nuevos personajes El fondo donde estaban los nuevos personajes Se supone que es el nuevo mapa Y nada de lo que había en el fondo de los personajes Se parecía a lo que viene siendo Si yo pongo aquí Gears of War ¿Me saldrá? Sí, Gears of War Vale Si nos damos aquí en Gears of War Nos damos a Multimedia Donde salían en plan Los personajes de forma individual Vale Este fondo Esto que estáis viendo de fondo En todos los personajes Es... Bueno, aquí no Es el nuevo mapa De hecho, esto Esta ambientación de aquí También sería el nuevo mapa Entonces, esto me recuerda A mansión o mausoleo Pero claro, si luego la página Te pone eso que habéis visto Pues te quedas un poco rayado Luego, otra cosa Que mucha gente No se ha enterado Han cambiado el modo Del disparo Del GIF ¿Vale? La consistencia ¿Vale? Lo han aclarado Por así decirlo ¿Qué pasaba? Antes, cuando tú tenías un enemigo Que se te acercaba una cobertura Si os fijáis Aquí dentro Esa cosa amarillita Hay un círculo Hay un círculo Amarillo ¿Vale? Ese círculo amarillo Es donde tú le dabas Las balas Por así decirlo Donde se calculaba A partir del punto Donde se calculaba el daño ¿Qué pasa? Que esto Estaba mal calculado ¿Por qué? Porque tenían en cuenta Solo la distancia que había Desde la cabeza Hasta las caderas Del personaje enemigo Sin tener en cuenta Tu distancia Entonces había veces Que aunque el tío Se estuviese acercando a ti No le dabas O sea Parecía que le dabas un tiro De la hostia Pero luego no le hacían Más que 10% de daño Entonces han cambiado El método En cómo Lo han calculado Ahora si os fijáis El círculo está amarillo Se ve mucho mejor Está más centrado ¿Vale? Aquí está Por aquí abajo Y aquí Bueno pues Se nota ¿No? La diferencia Y básicamente es eso Pero eso O sea Aquí está todo lo técnico En plan Pues ahora En vez de calcular Entre la cabeza Y la cadera Hemos hecho La distancia Entre tú O sea Entre tú como jugador El personaje enemigo Hemos hecho no sé qué Etcétera Un cambio bastante bueno Luego me gustaría saber Qué es lo que pensáis Sobre lo de impacto Yo creo que Es que Que se ponga eso Luego digan que no Pero ya sabéis Como en The Coalition ¿Vale? O sea No lo sé No lo sé No sé qué pensáis Espero que se ha gustado el vídeo Ya será así Dejar un buen like Suscribirse Para más contenido Y nos vemos En el siguiente Un saludo Y hasta luego Increíble Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!